Buenos días amigos, bienvenidos a Saints and Awakening Cards. Estamos en semana de Thanksgiving y como les había avisado, yo estoy de viaje con mi familia. Afortunadamente logré preparar un par de videos con peleas interesantes que hemos hecho recientemente, así que hoy vamos a empezar con una buena tanda de nuestro pe... bueno, mi personaje favorito, Leo Divino. Este es un personaje que yo utilizo como en caso de emergencia. Como siempre estamos probando equipos pendejos, combinaciones locas, cuando el enemigo me banea algo que necesito utilizar para esa combinación, saco el equipo de emergencia que consiste de Shun, Shiryu, Leo y ahí al principio tres cualquiera unidades. Utilizamos mucho Atena, Kanon, ahora Saga, Hypnos, Poseidon, Thanatos. Estas tres son variables y estas últimas tres son como las fijas. Vamos a ver entonces algunas con Leo y una de ellas, si no estoy mal, no incluye a Shiryu para variar un poquito. Y nosotros dijimos que vamos a banear. Yo voy a banear Artemisa y voy a banear Hashun. Me banearon a Odiseo. Nosotros diciéndoles que que quien... Que quien baneaba a Odiseo, bueno. Miren esta gonocorplea. Miren esta gonocorplea. Y mi pato obviamente es demasiado lento. Sí, con Shiryu es bastante factible ganar esta pero igual que pereza. Por eso se juega Shun con Fuxia. Es casi... Es casi un requerimiento jugar Shun con Fuxia. Casi, casi, casi. Y me... Un pedazo de gonocorreal. ¿Cómo le va a salir con su humo aumentado al pato? ¿Ah? A ver, ya todo el mundo prácticamente tiene escudo. Vamos a meterle otro plafatazo a ese... A ese Orfeo. ¿Eh? ¡Ay, papá! Scooby-Doo, papá. ¡Hola, Wimbledon! ¡Hola, Wimbledon! ¡Wimbledon! ¿Cómo estás? ¿Te gusta el tenis? Mi familia es ultra fanática del tenis. ¿Cuántas veces va a pegar el canon este? ¡Ukete miro! No. Vámonos así. ¿Si lo mataba? ¿Será? ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Y el león? ¿Qué onda con el león? ¿Ah? ¿Qué onda con el león? ¿Qué onda con el león? ¿Ah? No le salió la cacería. No le salió la cacería. Igual no somos ballenas, pero le falló el arpón. ¡Ey! Ya sabemos que sin Defteros no funciona. ¡Sí! Pero necesito que me dejen usar el equipo. Estoy que me voy. Que me rindo. Porque estas peleas además con Shiryu son largas. ¿Verdad lo que quisimos hacer? ¡Ay! Artemisa, brillo. So. Artemisa, brillo. Ok. Ok, bro. Ok. Ok. Me condiciona a la vaca. Me cancelan la generación de energía. ¡Ah! No sé qué hacer acá, men. Generamos uno. Necesitaría generar uno más, pero él no creo que se vaya por pose acá. Thanatos al explotar me generaría uno. ¡No! ¡No! Necesito que el Thanatos de él explote. ¡Necesito que el Thanatos de él explote! ¡No va a explotar, bros! ¡No va a explotar el Thanatos de él! No, a no ser que yo pegue con Shun. Pero no sé si me conviene pegar con Shun. No sé si me pongo. No. No sé si me quiere. Ya saben que vamos a hacer esto para matar ese Alon, ¿no? Ya saben que vamos a hacer esto para matar a ese Alon. ¡No se murió! Lady se muere al principio de ronda Ay, no hay tormenta No hay tormenta, no, se murió porque no había daño Ah, feels bad, bro Necesitamos que el leosito acá se porte bien Oh, jajajaja Hello, excuse me Excuse me Ah, excuse me G to the G G to the G Reset a quién, a Thanatos, I guess Ah, no, se va con básicos todavía No dejamos nadie en ejecución No sé para qué mierda necesito energía Pero lo voy a hacer en hoy Ay, ahora queda en ejecución Thanatos explota, ojo 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 Ay Ay, tiene mi sopetada menos la basura esa Tiene mi sopetada menos la basura esa por griosa Thanatos se lleva prácticamente todo Atena Atena Nice Tiene mi sopetada menos la basura esa por griosa Una nueva carnicería argentina Estoy comprando una carne tan espectacular Un New York strip Pero que te lo venden en el trozo entero El New York strip pero en el trozo entero Y tú después lo partes en filetes En steaks y es una maravilla Banea a darte Misa Tenemos este equipo menos Shun Me banean a Shiryu también Este equipo no recuerdo si no funcionó Sin Shiryu es difícil usar al gato Me deja pasar a Kanon Me gusta el trozo entero El pedazo entero de carne, de vaca, de res De New York strip Y yo después lo parto en filetes Y esa vaina queda Ah, pues los conozco de nombre Pero no veo Yo no veo mucho contenido en Loki Precisamente Pues una excusa de siempre Por el tiempo Ni a YDCB bro Yo tengo una suscripción Tier 3 de YDCB hace más de 6 años Y no lo veo nunca Pero mi suscripción se renovaba todos los meses No, Hashun no es para el león Hashun no es para el león Hashun es para Kanon No Yo cuando cometo errores El enemigo no se rinde Lo cual es prácticamente todos los días Cuando yo cometo errores El enemigo no se rinde Lo malo es que no tenemos ningún escudo Para mi leoncito Para mi gato No tenemos ningún escudo Para mi gato Yo tengo energía No Shion ya se movió Se mueve a continuación Lo que pasa es que el juego este es medio estúpido Para identificar las cosas Wey, Bayonetta 3 Yo jugué el primero Y después el segundo Lo sacaron solo para Nintendo Y no lo tuve Nunca lo jugué Puede que me gale todavía Uy, Necesitamos acá un No tenemos escudo garantizado En ningún lado Come on leoncito Fiu, Fiu Come on leoncito Fiu, Fiu León inspirado Y listo amigos Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado Esas peleas Con el león de la confianza Mañana volveremos Con un poquito más de PVP especial Tengo creo que 3 videos preparados Yo estoy de viaje hasta el viernes Así que volveremos Con los videos normales De actualización Y eso en la semana entrante Yo me despido por hoy Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y vemos nuevamente muy pronto Bye Bye